Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Otro Día TV, otro jueves más imperdible. Hoy tenemos la visita de un psicólogo, un psicólogo español. Así que vamos a estar autoanalizándonos un poco en el programa de hoy. Y como digo, un programa de locos. Le vamos a preguntar a ver qué onda la gente, si está un poco loca en Chajarí, qué opina de la locura también, me interesa saber. Así que ya vamos a estar hablando con él, pero primero, por supuesto, presentarles la ropa divina que tengo en el día de hoy. Miren qué divino este conjunto. Miren lo que es esto. Está mortal. Parecen alas, ¿no? Hermosas. Un hada o un vampiro, mejor dicho, ¿no? Pero me encanta, está buenísimo. Con un jean así roto, muy canchero, un cinto rojo. Doy la vueltita, así me ven. Impecable la ropa del día de hoy. Muchísimas gracias a Frida. Rosario, eso es una capa. Genia, te requiero. Los quiero a todos, a todos los auspiciantes. Puro amor, puro amor. Mimarte y Valeria, que hoy charlamos un montón, siempre charlamos mucho con Vale. Las uñitas, miren qué divinas que están. Y muchísimas gracias a Raquel Ordoñez, que está empezando clases de automaquillaje, chicas, para las que se quieren anotar. Se inscriben. Bueno, entren en las redes sociales de Raquel, Raquel Ordoñez, y pueden inscribirse para hacer este curso de automaquillaje, que está buenísimo. La verdad, aprender a maquillarse está bueno. Muchísimas gracias a Carlitos Parra también, miren por el pelo hoy, divino. Me hicieron como una trenza, no sé si se ve, una trenza divina. Me encanta el maquillaje del día de hoy, Raquel, ¿eh? Capa total, un smokey eyes. No sé qué me hicieron en el labio, parece como, ¿se ve ahí? Como un poco plateadito. Chicas, ¿se viene todo esto para la temporada? Bomba total, ¿eh? Así que anotando los tips. Y se está usando mucho el metalizado también. Así que vamos a la moda en Otro Día TV. Y ahora sí le voy a presentar a él. Es español, está viviendo en Chajarí. Un psicólogo, también hace coaching, hace un poco de recursos humanos también. Ya le vamos a preguntar bien. El señor Vicente, que le dicen Chente, Pimentel. ¡Bravo! Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Chente. ¿Querés que te diga Chente? Sí, sí, llámame Chente. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí la verdad que muy bien en Chajarí. Me han dado una buena bienvenida, ¿no? ¿Hace cuánto estás acá en Chaja? En Chaja, mirá, yo me vine en noviembre del año pasado. O sea, que llevo poquito. Llevo realmente poquito. Bueno, les voy a contar a ustedes que Chente me estaba diciendo, no me vayas a hacer preguntas de la vida personal, por favor. Porque se va a poner incómodo, así que no le vamos a preguntar mucho. No, no. Pero, contame un poco cuáles fueron las causas que te hicieron venir acá, para estos lados. Y bueno, yo tengo a mis hijos acá. Un poquito mis hijos, un poquito la cuestión laboral, así es que bueno, hay una mezcla de esas dos cosas. O sea que por tu familia más que bien. Claro, por mi familia. Y estuviste viviendo en Concordia también. Estuve viviendo en Concordia y de lo que es Argentina conozco Corrientes, que estuve desde el principio, y Concordia, que es lo que más conozco. De hecho, sigo trabajando en Concordia. Trabajo para la municipalidad y yo sé que... Ah, mirá qué bien. ¿Y hace cuántos años estás por este lado? Y yo me vine... me vine del 2012 acá a Argentina para vivir. ¿Por qué? Así que estuve... y es que tira mucho el tema femenino. Ah, por ahí va las mujeres. Claro, claro, claro. Mirá vos. Y bueno, el amor hace esas cosas, ¿no? Uno hace cosas hasta impensadas por amor. Yo me vine por una mujer. Me casé con una chica de acá. ¿Qué casaste? Pasa que luego nos separamos, pero me casé con una chica de acá. Estábamos en España viviendo y luego nos vimos. ¿Y te arrepentís igual de haber venido? No, 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 estoy bien. Estoy contento, buenísimo. La verdad que me han acogido muy bien. ¿Qué opinas de la gente de acá? Un poco, ¿cómo viven? ¿Cómo es la sociedad? ¿Qué te parece la gente de la zona? Comparado, o sea, llevo poco tiempo igual, ¿eh? Perdón, ¿me bajan un toque de la música? Gracias. Comparado, por ejemplo, con otras ciudades, lo poco que llevo acá, la gente es muy acogedora. Hay mucha educación, la gente impresionante. A veces yo me he dejado el auto abierto, que me lo he olvidado y no ha pasado nada, no pasa nada. En Concordia, cinco minutos fuiste. O sea, sí, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad, acá la gente todavía tiene eso de cada cual con lo suyo, cuidar lo ajeno, o sea, no meterse con lo ajeno, lo que no es de uno. Bueno, los chicos pueden salir a jugar tranquilos, puede dejar la puerta abierta, bueno, varias cosas que en otros lugares no... A mí me pasó una cosa increíble cuando al poquito de venir, que encargué unos muebles de una carpintería y en lugar de... Le tenía que pagar y en lugar de darle dos billetes, o sea, en lugar de darle un billete de 500, entrebelé dos billetes de 500 y me lo devolvió. Sí. Me quedé, claro, no estaba acostumbrado a esto, ¿viste? Me quedé como impresionado, qué lindo, claro, qué lindo. La verdad que fue una experiencia buenísima, porque la verdad que esto en otros lugares no pasa. Estás haciendo algo en el Club Vélez también, me comentabas, ¿no? Sí, arranqué... Contame un poco de eso, cómo te metiste en el club, te gusta el fútbol, me imagino. Sí, bueno, mis hijos, más me enganché por mis hijos, mis hijos están entrenando ahí en el club, ya hace ya tiempo, hace unos años ya, y bueno, viste que si Mahoma no va a la montaña, hay que ir, la montaña tiene que ir a Mahoma, o sea, que yo no soy muy amante del fútbol, yo era más de básquet, pero bueno, me enganché, me enganché con el fútbol, de hecho estoy hasta entrenando fútbol, que no había jugado al fútbol once nunca. 45. 45 años. 45 años está impecable el señor Vincente Vincente. Vincente, Vincente, un capo. ¿Cómo llevas los 45 años? Te preguntaba también hoy fuera de cámara el tema de la crisis de los 40. ¿Existe la crisis de los 40? ¿Se da más temprano, más tarde en algunos? Contame un poco, ¿la viviste, la atravesaste vos? Mirá, yo toco madera, ¿vale? Todavía no, todavía no. Ay, 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 ¿no? Debe ser todavía. Sí, a ver, lo que decíamos del tema del varón, le pasa el tema de la andropausia, que es a veces distinto a lo que es la menopausia. La menopausia de la mujer es como muy conocido, es como muy vistoso, a veces hasta traumático. En el hombre nunca se dio, nunca se habló tanto de la andropausia. Ahora se empieza a hablar porque el hombre empieza también un poco a salir del closet, no en el sentido, sino a cuidarse más. Entonces, bueno, se empieza a hablar más de la andropausia, que no se había hablado hasta ahora. Y sí tiene repercusiones de forma individual, hay personas que les puede afectar mucho más que a otras, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? Esto cualquiera es lo que voy a decir. Pero estaba pensando qué lindo sería un vinito acá, ¿no? Sí. Qué mal que estuvimos. Sí, pero bueno. Con la charla con Chente, la verdad que... Tenemos agua, aprovechamos. Sí, un brindis igual. Un brindis, sí. Genio. Bien. Chente, contame... Hablábamos un poco acerca de la gente acá, qué te parece y todo, pero estamos un poco locos. ¿Tenemos algún tipo de trastorno que sea más evidente que otro en esta sociedad acá? Mirá, yo lo he comentado con muchos compañeros. Lo que yo nunca había visto, sobre todo yo te puedo hablar mucho de Concordia porque acá no llevo tanto, ¿no? Y comentándolo con psiquiatras con profesionales, la cantidad de trastornos de personalidad que hay es impresionante. Una compañera mía, psicóloga de España, me decía, yo para ver un trastorno de personalidad tengo que atender a 100 personas. Yo acá estoy constantemente, o sea, encontrando con mayor o menor gravedad. ¿En el trastorno de personalidad te referís por ahí a una persona que no encaja bien, no define bien su personalidad? ¿Te referís a eso? No, son como una forma de entender el mundo que te distorsiona, ¿no? Hay, normalmente hay catalogados, hay nueve tipos de trastornos de personalidad. El narcisista, el esquizoide, esquizofrénico, ¿no? Entonces, es como una esquizofrenia. Algunos trastornos son como una esquizofrenia, para que lo pueda entender la gente, como una esquizofrenia leve. Y esto normalmente tiene un montón de factores que se dan acá, yo creo que en Argentina se da, por una serie de factores, ¿no? El desarraigo, a veces también el aislamiento, la rutina, no sé, puede ser también genético, ¿no? Todavía estoy como un poquito tratando de analizar, pero lo que sí he visto es que hay mucho trastorno de personalidad. También quizás por el tema de, hay una cuestión cultural con el tema de los abusos, también, abusos de incestos, familiares y demás. Y todo eso yo creo que hace como un combo, hace como un combo y ya te digo, es increíble. Es increíble porque se sale de la estadística, o sea, que es una cosa que llama mucho la atención cuando vienes de fuera y lo analizas, ¿no? ¿Cuántos tenés pacientes? Tengo pacientes, sí. ¿Tenés una idea de cuántos aproximadamente? Aquí pocos, aquí pocos porque llevo poco, pero en Concordia he atendido a muchísima gente, ¿no? No te puedo decir, cientos, miles, yo creo que hay pasados los mil pacientes. Aparte yo hago terapia corta, o sea, que lo que te digo no te lo digo que haya atendido a cuatro personas, sino que haya atendido a mucha gente. Y hago talleres, hago todo esto, yo que sí que… ¿Sos un psicólogo de dar el alta, ponerle, de decir al paciente, bueno, ya puedes seguir solo tu camino? Sí, sí, sí. Yo fijo objetivos, o sea, yo hago terapia corta, depende también del déficit o del trastorno, ¿no? Pero yo fijo los objetivos, trabajo con varias herramientas de varias escuelas psicológicas, o sea, no trabajo solo con cognitivo o conductual, sino trabajo con gestal, todas las herramientas que pueda sacar de otras corrientes, bienvenido. Yo soy muy ecléctico, o sea, me gusta mucho. Bueno, esto pasa en la psicología mucho que estamos como muy divididos, ¿viste? Los psicólogos, y eso es malo para la psicología. Y entonces, bueno, yo lo que hago es eso, fijo los objetivos y cuando ya se han cumplido, pues le doy el alta, vamos. Chao, te puedes ir a tu casa, tranquilo. La idea es que no vuelva más al psicólogo, esa es la idea. ¿Cómo ayudás a una persona que no quiere ser ayudada? Viste que hay muchas personas que vos ves, te está pasando algo, ¿por qué no vas al psicólogo, al psiquiatra? Tratá de mejorar tu calidad de vida, inclusive, y lo ves y tratás de ayudarlo y no se deja. ¿Cómo haces con un paciente así? ¿Lo llevan obligado? Sí, eso pasa con los adolescentes mucho. Yo soy, en ese sentido, muy heavy, o sea, muy directo. Le digo, mira, la primera sesión, digo, tienes que venir tú motivado, no puede ser que te pongan un revólver para que no vengas al psicólogo. Entonces, les hago conciencia del problema, o sea, les hago como un insight para que puedan darse cuenta que tienen un problema. Si la persona de motu propio no se da cuenta, evidentemente es absurdo. Tiene que hacerle el famoso clic mental para darte cuenta que, uy, me está pasando, algo no está bien, tengo un par de cables flojos por ahí sueltos y hay que acomodarlos. Pero es difícil también darse cuenta de eso. Sí, la gente más joven le cuesta más. También porque ven el reflejo de los padres. Entonces, muchas veces, yo creo que el adolescente se analiza y dice, pero si mi papá está más lobo que yo. O sea, primero que vaya mi papá, que vaya mi mamá y luego voy yo, ya cuando se hayan arreglado los cablecitos, ahí que vaya. O sea, por eso yo creo que desde la mentalidad del adolescente yo creo que muchas veces pasa, ¿no? Los papás no damos ejemplo muchas veces. Entonces, eso también hace un combo. O le ponemos el problema, le pintamos el problema al menor y a veces no hacemos la familia, no hacemos una introspección y no vemos que realmente no es un problema de una sola persona, es un problema de un conjunto, ¿no? A ver, yo sé que no podés develar el secreto profesional, por supuesto, así que no podés hablar de un paciente específico. Pero contame las cosas más locas que te han comentado, así, las consultas más locas que ha hecho la gente preguntando. Yo he tenido cosas que mi carrera profesional aquí en Argentina han sido cosas que a lo mejor en otros lugares yo no habría visto. No, no. Sobre todo los psicólogos, los psiquiatras ven casos más espectaculares, por así decirlo, ¿no? Ah, sí. Pero, por ejemplo, al principio, al poquito de llegar acá a Argentina, hace ya años, me pasó una paciente que no era de acá, entonces lo puedo decir, que ella tenía una esquizofrenia. Tenía una esquizofrenia y ella me contaba, bueno, el marido iba siempre a ella por ella, o sea, la llevaba, la traía. Y una vez ella estaba en la cocina y le tuvo como un pensamiento, estaba sacando los cuchillos y dijo como una voz que le decía Haz mierda a tu marido. Eso me sorprendió bastante. He tenido de todo, de todo. Tengo para escribir tres libros, más o menos. Hay mucha, es muy florido las patologías, pero no en general, no es porque sea la región en general, se ven mucha patología y yo he tenido la suerte de poder trabajar y la verdad que he podido resolver muchas cosas, cosas que eran complicadas. ¿Son comunes las alucinaciones también, por ejemplo? En la esquizofrenia, sí. En la esquizofrenia, sí. Hay alucinaciones que no se deben a la, que eso no lo sabe la gente y hay problemas con eso porque la gente diagnostica la esquizofrenia y no se debe a la esquizofrenia. Hay estados en los que yo estoy muy nervioso, muy ansioso, que puedo tener alguna alucinación y no necesariamente tengo que tener una patología de esquizofrenia, por ejemplo. Yo he tenido casos de personas que, lo que pasa es que se diferencia porque es puntual, o sea, te pasa una sola vez. Sometido a un estrés muy grande, puedes llegar a alucinar, puedes llegar a ver algo, puedes llegar a, también por una cuestión del insomnio, o sea, se juntan cosas, se junta el insomnio, se junta, entonces son procesos de estrés que hace que puedas llegar a tener una alucinación y no necesariamente tienes una esquizofrenia. O cuestiones de drogas también, ¿eh? Las drogas también. Las drogas también te hacen alucinar, o sea, no necesariamente tiene que haber detrás una patología psiquiátrica. Bueno, ¿cómo definís igualmente para la gente que, por ahí no sabe, la gente conoce, pero el tema de la esquizofrenia, perdón, esquizofrenia? ¿Cuáles son los síntomas principales a tener en cuenta como para darse cuenta si alguna persona, por ahí, que está cerca nuestro? La esquizofrenia es una de las patologías más graves que tiene la psiquiatría, que está dentro de lo que es la salud mental. Junto con algunas, con las adicciones y con algunas, son como las patologías más graves, ¿no? Son crónicas, o sea, no tienen a día de hoy cura. Los orígenes, normalmente, bueno, hay estudios que dicen que es, o sea, hay un componente genético y tiene que haber, normalmente suele haber un disparador. Y esto se produce, o sea, se empieza a diagnosticar a partir de los 14, si bien 14 años. Desde la adolescencia. Sí, últimamente se está diagnosticando antes y ya hay factores que te pueden, ya desde incluso la segunda infancia, que puedes ya empezar a detectar con 8 o 10 años. Lo primero que se detecta es el tema de la alucinación, o sea, lo más diferencial. ¿Puedes sentir, por ejemplo, que te tocan ese tipo de cosas? Son alucinaciones táctiles, hay alucinaciones sonoras, o sea, una voz, visuales, ver a una persona, o hormigueos, táctil, olores, que no son tan habituales, lo más habitual es ver algo o escuchar. La diferencia entre una alucinación y cualquier otro tipo de percepción inusual es que la alucinación es algo concreto, o sea, tú estás viendo a una persona, estás viendo cómo está vestida, o sea, no estás viendo una sombra, por ejemplo. Que mucha gente se confunde también con eso. O sea, una alucinación no es una sombra, no es un ruido, por ejemplo, de un gato que estás escuchando, o un ruido imperceptible, no. Una voz de varón o de mujer grave que estás entendiendo, o sea, estás viendo bien que es un diferenciado, ¿no? Sí, sí, bueno, hablando de alucinaciones te cuento que tengo un amigo que vio toda una escena, toda una escena, o sea, con personas, varias personas, voces, una cosa muy loca, así que te lo cuento, que son cosas que pueden pasar por ahí, ¿no? Hay de todo. Mándalos a, mándalo ahí a siempre. Creo que empezó un tratamiento, sí, sí, así que sí, un beso para él. Le mando mucha fuerza, mucha fuerza porque es difícil, así que mucha fuerza para él. Es complicado, pero hoy en día esto tiene cura, o sea, es una medicación crónica lo que se tiene que dar, es una medicación para la esquizofrenia, que son antipsicóticos, y la gente hace vida normal, o sea, lo que pasa es que es crónico, tienes que tomar medicación de por vida, pero hoy en día para el colesterol te tomas medicación, mucha gente a lo mejor tiene mucha reticencia al tema de la medicación, pero cuando se trata de cuestiones graves y tienes que tomarlo, porque es peor el remedio, o sea, el remedio es necesario. Quería preguntarte un poco de eso, ¿qué opinás acerca de los fármacos? Porque hay gente que te dice, no, está súper mal, viví de una manera natural, aprendí a convivir con eso, haces yoga, no sé, qué sé yo, y hay gente que te dice que está bueno, bueno, la psiquiatría obviamente lo apoya. Claro, claro, los psicofármacos son necesarios en la terapia de salud mental cuando lo amerita, o sea, cuando es necesario. De hecho, trabajamos conjuntamente una patología que ya es grave, porque a la hora de diagnosticar tú tienes que definir si es grave la patología, ¿no? Entonces, si la patología ya es grave, ¿cuándo definimos un psiquiatra o un psicólogo que una patología es grave? Cuando ya está perjudicando la vida normal del paciente, o sea, le está perjudicando esa patología en el trabajo, le está, o sea, tiene problemas afectivos, claro, situación afectiva, las relaciones humanas, o sea, cuando ya te está afectando de forma grave, ahí sí amerita una medicación, y aparte es necesario, es como un complemento necesario para la terapia psicológica. La medicación normalmente tiene que ser un proceso, yo siempre lo explico, como cuando tú te esguinzas, lo que te cura no es las muletas, te cura el reposo, pero las muletas las necesitas para poder descansar el tobillo. Algunos piensan que es una droga, por ejemplo, una persona que ha dejado las adicciones, por ejemplo, las drogas, ¿no? Pero tenés que hacer un tratamiento con drogas, entonces, ¿las dejas o no las dejas? Ese es el, claro, eso es una de las cuestiones que se está, hay mucha crítica con eso, hay mucho debate. El tema que, el problema del adicto es que pierde el control, o sea, tenemos un problema más allá de la cuestión, o sea, tiene como efectos colaterales, pero uno de los efectos de lo que se trabaja en psicología mucho es que, aparte que son personas manipuladoras, pierden el, o sea, decir, se meten en cualquier adicción, o sea, salen de una adicción y se meten en otra, ¿por qué? Porque perdieron el control de la, el autocontrol, el auto... Se trabaja mucho el tema de poder, lo que sería el resultado de las acciones, el poder posponer los beneficios o el placer que te produce una acción, poder saber posponerlo, y eso le cuesta muchísimo a una persona que tiene años de adicción, precisamente porque no sabe posponer las recompensas. ¿Y cómo ayudas a una persona adicta a salir? Depende del grado de, a ver, cuando son grados ya de consumo, depende también de la sustancia, que si estamos hablando de cocaína, por ejemplo, y consumos habituales de años, normalmente se tienen que internar, o sea, se tienen que internar, tienen que pasar un proceso, cada persona su mundo... Hay casos que dicen, no, nunca más, nunca más, ¿viste? Y es como que cortás algo de raíz, radical, pero siempre es algo a lo que podés volver, ¿no? Eso dicen mucho, como el tema de la bulimia, la anorexia también, como que son temas que son muy sensibles, donde la persona queda muy predispuesta a que vuelva a ocurrir, ¿no? En alguna etapa de su vida. Sí, porque quedó quebrada precisamente ese dominio de sí, y ese hábito de manipulación, y ese hábito de... Entonces, quedó quebrado. Hay un famoso discurso de alcohólicos anónimos en España, de un presidente que tomó cargo de alcohólicos anónimos hace años, y él se presentó, me llamo Fulanito Pérez, tal, llevo 20... O sea, soy alcohólico, llevo 20 años sin probar el alcohol. O sea, un adicto tiene que darse cuenta que va a ser adicto toda la vida, porque ya, de alguna forma, ya quebró, ya hubo algo que se quebró, que ya no tiene, sobre todo a nivel psíquico, ¿no? Entonces, es muy importante que uno... Es parte también de la curación, el darse cuenta. Yo, cuando vine a la terapia, yo no he trabajado mucho adicciones, sí he tenido pacientes individuales que he hecho luego acompañamiento cuando se han internado, post-internación... ¿Cuánto tiempo pueden llegar a estar internados? ¿Un año? Es que cada persona es un mundo. En el tema de las ediciones, cada persona es un mundo. Hay gente que ya venía con... O sea, que tenía una personalidad que era más propensa a poder controlarse. Entonces, esas personas, que es lo que decías, pueden salir antes, porque tienen ya una naturaleza, pero no es lo habitual. Lo habitual es que cuando una persona se mete, aunque sea una persona que tampoco haya tenido una propensión a este tipo de conductas que decíamos, le va a costar muchísimo, porque ya el cerebro ya cambia la estructura. El sistema de recompensas, el sistema endocrino, se cambia todo, porque al estar metiendo una sustancia afuera, externa, evidentemente el cerebro, que es una máquina perfecta, ya se desconfigura. Entonces, todo el sistema endocrino, todo eso ya se está desconfigurando. Y además, consumos de muchos años, evidentemente... Sumado, si tenías algún trastorno también, se intensifica, ¿verdad? Claro, claro. Es como que... Problemas de infancia, claro, carencias afectivas, o sea, se habla mucho de las carencias afectivas en la adicción, suele haber también dramas familiares que han ameritado. O sea, hay todo un caldo de cultivo que amerita que esa persona... Entonces, por eso te digo que depende de las circunstancias. En el tema de adicciones es muy complejo por eso, es muy particular. Bueno, estamos charlándose aquí con Chente, un genio, un capo. Le estamos haciendo un montón de preguntas acerca de la psicología. Me intriga mucho. Tenemos todavía un programón por delante y se suma Perla Alegre al living después, ¿eh? Atentis, que ya se viene Perla en el segundo bloque. Ya volvemos con más otro día. Mostrar tus raíces es tradición o personalidad, o las dos cosas. Acercate a las fuentes. Acercate a Pampa Talabartería. Variedad artesanal. En los más nobles materiales. Cueros vacuno y de carpincho. Platería criolla. Cuchillería. Indumentaria femenina y masculina. Marcas exclusivas. Criolla y corteza. Todo en línea de mates. Regalos empresariales personalizados. Venta mayorista y minorista. Con envíos a todo el país. Buscas tradición. Encontrás la en Pampa Talabartería. Moda, calidad y sentimiento. 100% argentino. 100% artesanal. 100% Pampa. Todas las tarjetas de crédito y débito. Purquisa 1427. Teléfono 013456. 424637. Pampa Talabartería. Visita nuestra página web. www.pampatalabartería.com Puesto 321. La mejor atención. Comidas de elaboración propia con la mejor calidad. Lomitos. Hamburguesas. Chipa casero. TV con DirecTV. Partidos de fútbol en vivo. Agropetrolera. Chajarí SRL. Combustibles por mayor y menor. Lubricantes. Filtros. Urea. Accesorios para camiones y maquinarias. Servicentro. Puesto 321. Ruta 14. Kilómetro 321. Agroservice. Avenida Doctor Casillas. 1010. Teléfono 420368. Amoblamientos Ponce de León. Te ofrece. Juego de living. Comedor. Placares. Sillones a medida. Juegos de jardín. Churrasqueras. Hacemos envíos a domicilio. Financiación con todos los medios de pago. Estamos en Avenida 9 de Julio 3175. Teléfono 1545-6362. Llená de color tu vida. Fuimos la mentira. Gui. Te espera con todos sus espacios. Espacio Relax de Espera con TV y redes. Espacio de cortes. Espacio de maquillaje. Espacio masculino de barbería. Espacio de maquillaje. 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 Y acá estamos de nuevo con el señor Chente. Estamos charlando un poco acerca de la psicología, muy entretenido. Quiero meterme un poco en el tema de las relaciones también. ¿Cómo haces, una persona como hace, cuando quiere a su pareja, pero van mal por el lado de la cama? Vale, vamos allá. Hay que también definir qué es lo que vamos mal por la cama, a qué se debe. O sea, es una disfunción. Que no tenés más atracción. Se perdió el feeling. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Ese es un pilar de la pareja. No es el más importante, pero la sexualidad es un pilar importante de la pareja. Hay como cuatro pilares. Este es un pilar importante, sobre todo en el arranque. Hay que tener en cuenta que la pareja tiene ciclos. Es como el ciclo de vida de una persona. Pues la pareja tiene como ciclos, ¿no? El amor también va mutando, ¿no? Claro, va mutando. Se va transformando. El enamoramiento. Entonces, la sexualidad muta. De hecho, las parejas que llegan a adultos o los adultos mayores tienen también sexualidad, pero es vivida de otra forma. Y la gente, claro, piensa en la sexualidad como penetración, ¿viste? Como un acto únicamente de penetración, que la sexualidad es mucho más amplio. Claro, es un concepto mucho más amplio. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay factores. El estrés. O sea, depende de muchas cosas. Pero, por ejemplo, cuando no hay feeling, puede haber disfunciones. Puede haber que depende si es la mujer, si es el varón. Es muy amplio. Así que hablando de un psicólogo, yo vine para autoanalizarme. ¡Bravo! ¿Cómo estás, doctor? Perla. Sí, placer. Enorme, ¿cómo estás, diosa? Hola, mi amor. Estás hermosa hoy. Muchas gracias. Vos también. Me dijeron que hay un psicólogo acá. Y yo dije, hay un psicólogo, tengo que ir para autoanalizarme. Ay, sí. Ay, mira lo que. Autoanalizar a Perla, Dios mío. Después que me analice a mí, te digo, pide el retiro voluntario. Seguramente le sacan la matrícula. Una o la dos. No, vamos a hacer dulce de leche acá. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Me encanta el acento. Así, mire, ya se me puso toda la piel de faizán. Porque lo hice de gallina porque es de pobre. Piel de faizán. Como que, ay, sí. Es lindo, lindo, lindo. Me gusta el acento. ¿De qué parte es de España? De Valencia. Mi amor, teloso. Pero llévame, llévame la cara. ¿Ahí dónde corren los toros? ¿Qué te dice corre, corre, que te coge un toro? No, en toda España se corren los toros. ¿En todo? En muchos pueblos. ¿Y acá no te corre nadie? Aquí depende. ¿Ah? Acá depende. Depende en el estado que esté. Si vos está medio hombre, aquí se corre cualquiera. Te digo, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo cae usted en Chajari? ¿Cómo caigo? Es una historia larguísima. Yo caí hace poco. No, bueno, yo tengo familia acá. Tengo aquí a mis nenes, por acá. Ay, los nenes hermosos. Hola. Ahí están. Unos genios, los chicos. Y bueno, viste que trae, la familia te trae, sí. No, la mía yo la dejé lejos, doctor. No diga esto. Por favor, yo la mía, pero cuanto más llego la tengo, mejor. Así que, por favor, no la familia. Depende. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Buenos Aires. Ah, mirá. Yo nací en Villa Fiorito, donde nació Maradona, donde nació Antonio Río. Por eso salí medio futbolista y medio cuartete. Y con bien tonas y todo, porque en este cuerpo, en que usted no cree, hay muchas mezclas. Hay mestizaje. Es que el argentino es mestizo. ¿Me estás tratando de indio? No. Parezco indio, pero no soy. Parezco indio Jerónimo, pero no soy. Claro, hay mucha mezcla. De todos lados que vinieron. Y eso es buenísimo, genéticamente es buenísimo. Y mi mamá se separó de mi papá, porque mi papá era petrolero. Chupaba sábado y domingo, el lunes, el marco. Entonces mi papá sí era un viejo petrolero, vivía chupando. El viejo no decía, tu papá es petrolero divino. Entonces mi mamá se separa y me vengo yo a Chajarí. Muy bien, muy bien. Y acá en Chajarí nos juntamos todos. Dios los cree, Chajarí los abodoca. Sí. Por eso. Muy bien. ¿Uno tiene que estar loco para ser feliz? Tiene que estar loco. Mira que los locos son los que tienen la razón siempre, ¿no? Los que tienen las agallas para decir lo que la gente no se anima. Exactamente. Pero no por eso eres más feliz. Eres más sincero, qué sé yo. Pero la felicidad, yo creo que la felicidad es un invento de Coca-Cola. ¿Sabes? De todos los días, cuando uno se levanta, que se inventa, se autoinventa. Mira qué frase esa. Yo creo que la felicidad y Papá Noel es... Pero vos no crees que existe la felicidad, o sea, estados de felicidad. Sí, hay estados. Yo creo que es placer. Se confunde el placer y la felicidad. Y yo creo que nos lo vendió Coca-Cola, el tema de la felicidad. Me parece bárbaro. ¿Y qué analiza a un psicólogo? ¿Se autoanaliza? ¿Lo analiza algún especialista? ¿O qué pasa con el psicólogo después que termina cada sesión? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Claro. Me imagino quemados. A nosotros no. Bueno, yo tengo una peculiaridad que la verdad que lo llevo bien. Por mi forma de ser, me involucro en el momento, pero luego como puedo desconectar. O sea, no tengo problema. Todo lo que entra sale. Sí. Desconecto, analizo. Usted va envaselinado a la sesión. Que nos vale todo. De teflón. Analizo y, bueno, puedo luego poder sacarme todo el karma. Porque mucha gente lleva, llevamos todos muchos karmas. No, no, usted es eso. Después que se llega el paciente, se pega un sacudón, se saca el polvo encima. Mi amor, ¿qué pasa el que sigue? Es así el trabajo de usted, ¿no es cierto? Sí, además tampoco podrías focalizarte. O sea, tienes que ver el problema, lo tienes que ver desde fuera con objetividad. ¿Alguna paciente la quiso levantar? ¿Lo quiso levantar así? Porque entre el acento de este, que está pasable, porque está como para darle la nuca. Perla. Mi amor, telosu, pero por favor. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? 11. ¿11? Perla, no, no, por favor. Me está subiendo. Pero alguna paciente le tiró los perros, le tiró los gatos. O se hizo la loca con usted. Mira, si me pasa eso, yo la tengo que derivar. La tengo que derivar porque... No, a otro psicólogo. O a otra psicóloga. Ah, ¿pero no le pasó nunca que se enganchó por ahí con alguna? Hay algunas locas que están buenas. Mira, yo a las pacientes... Hay algunas locas lindas. Hay de todo, hay de todo. No, Perla, a ver. Si me pasa eso, tengo que derivar, sí, a otro profesional. Ya pierdo la objetividad, ¿viste? ¿Alguna vez analizó una chica trans? No, he analizado parejas homosexuales, sí. Y pasa una cosa curiosa. Que los dos piensan iguales. No, lo que pasa... Por ejemplo, he tenido varias parejas de homosexuales mujeres y homosexualidad masculina. Y yo te puedo decir que la homosexualidad masculina es más simple. O sea, pasa lo contrario, ¿viste? Que las mujeres son más complejas. Claro. Bueno, pues en la homosexualidad pasa lo contrario. Es como más predecible el hombre... La marina es insoportable. No sé. Se queja de todo. Se queja de todo. Un poco se cambian los roles ahí. Es curioso, es curioso. Se queja mucho. Pero nunca analizó una chica trans, así que no nos puede... No, chicas trans no. No, no, siempre fue una pareja homosexual. Eso sería... Pero bueno, ¿qué pasa? De chicas trans no, pero bueno, sería cuestión de, bueno, ponerse. Y vos, pérdate... Yo no me autoanalizo ni loca. ¿Autoanalizar? No, mi amor, pero... ¿Autoanalizar no te hiciste? ¿Cómo se diría? Terapia, sí, terapia. No, porque me cuesta confiarle a alguien que no conozco las cosas que a mí me pasan. Es como que si yo soy muy desconfiado de la vida. ¿Está bueno eso? No. No, si tienes amigos, tienes un círculo de amigos que te... Ay, yo lo maté a todos. Yo tenía una banda de chorros, de tantos prios, así que me quedé solo. Por suerte Cristiano abrió la puerta y acá me siento como... Estoy como Cristina, tengo fugas acá, ¿viste? No me pueden meter presa. No, no. Pasa conmigo que uno cuando tiene tantas cosas en la vida, o te pasan tantas cosas, y la gente te va traicionando, entonces como que si vas dejando de lado todo, y empezás a ser el sendero sola. Y lo que pasa es que tienes resiliencia también, tienes mucha resiliencia. Claro, yo de todo lo malo que a mí me puede haber pasado, yo siempre algo bueno lo encontraba. Y yo digo, mirá, de esto malo uno saca. Sí, esa es la clave. Entonces es como que si por ahí... No, no, no. Una vez me dijeron que yo tenía que ir a un psicólogo, porque en el humor que yo tenía era como que se atrabia mucha tristeza. Perdón, Telosu, ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo puede ser? No sé. Proyectabas, quizás proyectabas... Bueno, eso en psicodrama... Uno tapa el humor lo que le pasa a uno. Yo creo que no. Mira, hay técnicas de psicodrama que es como los dibujos. Tú te proyectas, tú haces una improvisación de un papel y tú estás proyectando en el papel que estás haciendo, estás proyectando tu personalidad. Puede ser que por ahí venga la mano. Pues sí. Yo sí se trabaja. Todos estamos medio... Todos estamos chapitas. O sea, sí. En España hay una frase que se dice, todos tenemos una ventanita abierta al cierzo, que es un viento que sopla del centro. Todos tenemos trastornos y o problemas. Estamos heridos. Todos tenemos... No hay una paternidad perfecta. Ah, buenísimo. No hay una crianza perfecta. Todos tenemos alguna herida. Hay gente que tiene más heridas y hay gente que tiene menos heridas, pero no hay una paternidad perfecta. Yo digo lo que... Yo me voy a meter en su cama y me voy a ensabanar así. ¿O está de novio el psicólogo? No, estoy soltero. ¿Estás soltero? Estoy soltero. Estoy totalmente soltero. ¿Hace mucho? Y mira, hace mucho, sí. ¿Qué pasa con un psicólogo cuando se acuesta y mira el techo y está solo? ¿Qué le pasa por la cabeza? Y mira, lo que pasa que... ¿Piensa que hizo las cosas mal, que se equivocó en algo? Puede ser, puede ser. Mira que hay muchos psicólogos que estamos separados, que tenemos... Vemos la vida de otra forma, creo yo. No sé, puede ser una cuestión... ¿Pero le gusta estar soltero? ¿O le gustaría estar en pareja? A mí me gustaría estar en pareja, pero de momento no he encontrado a la persona adecuada. Y eso pasa. No es fácil encontrar a alguien para compartir y que te sientas lo mismo. Claro. Y los psicólogos somos de carne y hueso, o sea, nos equivocamos. ¿Son infieles los psicólogos? Y hay psicólogos de todo. O sea, el psicólogo... Hay de todo en la viña del señor. Los psicólogos son infieles, lo dijo él. Hay psicólogos... No, no lo dije. Lo dijiste tú, lo dijiste tú, lo dijiste tú. Yo no dije nada de eso. ¡Qué grande! ¿Tienes amigos psicólogos acá en Chajarí? No. ¿O tienen mucha competencia? O CELAN, porque acá lo que está el argentino que tiene que por ahí... Es como el acento... Me dice, mirá, porque el psicólogo español, el acento que tiene, despierta mucho... Sextape con las chicas y capaz lo buscan más... Y el otro psicólogo que dice, pero mirá, eso sí. No, a mí me ha recibido muy bien aquí en Chajarí. Llevo poco igual, ¿eh? No llevo un año acá. Llevo desde noviembre. Llevo poco y me ha recibido muy bien profesionalmente. ¿Exacto dónde va? ¿Cómo? En un año no puede ser desastre, ¿dónde va? Sí, uno puede ser desastre. No es necesario estar en un año, ni una rica. Se lo ve un tipo tranquilo. Sí, soy bastante tranquilo. No era tan tranquilo antes, ¿eh? Pero ahora soy re tranquilo. ¿Se me dedica? No, no. ¿Hacés yoga? No hago yoga, hago deporte. Hago mucho. ¿Fútbol? Fútbol, yo hacía de todo. Ahora estoy jugando al fútbol, ¿empezás a jugar al fútbol? Ahí en Vélez. ¿Cómo viene la cosa en Vélez? Que viene en medio... Viene para abajo, sí, viene para abajo. Sí, era lo que estábamos comentando antes. Lo que pasa es que el cuerpo técnico, el equipo técnico que está, lleva muy poco. Entonces, esto fue... Arrancó bien Vélez, pero no había detrás tampoco mucho tiempo de trabajo. Entonces, fue más una cuestión transitoria. ¿Hay problemas psicológicos ahí en el plantel? No, yo creo que todos los clubes... Cuando se trabaja a nivel amateur, tienes de todo, ¿viste? Pasa que, bueno, había que hacer cambios importantes en el club, por eso se cambió todo el plantel y esto hay que verlo a largo plazo, no se puede analizar cortoplacistamente. Me dijiste que hay muy buen nivel acá. Acá hay muy buen nivel. Claro, en la liga de acá hay muy buen nivel. O sea, un nivelazo. Vendría a ser una quinta división, más o menos, en Argentina. Y yo te puedo asegurar que mucha gente que juega acá podría estar jugando en la segunda, tercera división en cualquier país, en España. ¿Y de qué le gusta jugar a usted en el fútbol? Mira... ¿Es tranquilo? No. A mí me ponen de cuatro, por ahí. Sí, de cuatro. Ah, yo también me ponen en cuatro. Yo soy terrible, ¿eh? No juego al fútbol, es como que ajustamos y creo que compartimos creerlo en la misma división. ¿Le buscas siempre al...? No, no, por eso yo me retiré del fútbol, porque siempre me tocaba de cuatro, siempre de cuatro. Ay, no, esto ya me aburre, ya no quiero más. Entonces, por esto... Dicen que de cuatro es la posición más light, ¿no? Es más como más versátil, ¿no? Yo lo disfrutaba mucho. ¿Cuatro va por los costados? Va por un costado, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que si te la pifias... Ah, pero no vas y volvés como hacen algunos que suben bajos. Yo creo que cuatro es en la línea, la primera línea de defensa. Bueno, yo tengo menos fútbol que la revista utilísima, así que, por favor, yo te digo que a mí me decían, vos te pones en cuatro y te quedás ahí y me quedaba, no sé. No me hacían ni subir ni bajar. ¿Le puede pegar bien a la pelota? Ah, que cuatro era. Claro. No sé si... Sí, me imagino que llegarán al arco, pero normalmente estás ahí defendiendo. No sé si la pifias no es tan complicado. Claro, no es como el central. Claro, no es como el central que la pifia es... Tiene que tener cuidado porque le llegan a quebrar un hueso. Usted ya no se suelda muy bien. Tiene que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Si le quiebran un huesito, hay que sacrificarlo. Yo por eso no juego al fútbol. Tengo cuidado en eso. Los cartílagos ya hay de... Ay, yo tampoco y las veces que jugué soy muy rústica. Cago a patadas a todos. Así que no, no va, literal. Bueno, nos tenemos que ir a otro corte. Ya volvemos. Próximo bloque. Seguimos charlando con Chente. Aquí un poco de la psicología. ¡Esa! Mostrar tus raíces es tradición o personalidad. O las dos cosas. Acercate a las fuentes. Acercate a Pampa Talabartería. Variedad artesanal. En los más nobles materiales. Cueros vacuno y de carpincho. Platería criolla. Cuchillería. Indumentaria femenina. Indumentaria femenina y masculina. Marcas exclusivas. Criolla y corteza. Todo en línea de mates. Regalos empresariales personalizados. Venta mayorista y minorista. Con envíos a todo el país. Buscas tradición. Encontrásla en Pampa Talabartería. Moda, calidad y sentimiento. 100% argentino. 100% artesanal. 100% Pampa. Todas las tarjetas de crédito y débito. Urquiza 1427. Teléfono 013-456-424-637. Pampa Talabartería. Visita nuestra página web. www.pampatalabartería.com Puesto 321. La mejor atención. Comidas de elaboración propia con la mejor calidad. Lomitos. Hamburguesas. Chipa casero. TV con DirecTV. Partidos de fútbol en vivo. Agropetrolera. Chajarí SRL. Combustibles por mayor y menor. Lubricantes. Filtros. Urea. Accesorios para camiones y maquinarias. Servicentro. Puesto 321. Ruta 14. Kilómetro 321. Agroservice. Avenida Doctor Casillas. 1010. Teléfono 4203-68. Amoblamientos Ponce de León. Te ofrece. Juegos de living. Comedor. Placares. Sillones a medida. Juegos de jardín. Churrasqueras. Hacemos envíos a domicilio. Financiación con todos los medios de pago. Estamos en Avenida 9 de Julio 3175. Teléfono 1545-6362. Llená de color tu vida. Gui. Te espera con todos sus espacios. Espacio Relax de espera con TV y redes. Espacio de cortes. Espacio de maquillaje. Espacio masculino de barbería. Espacio de maquillaje. ¿Cómo lo está pasando? Genial, genial, genial. Ahí estamos. ¿Está pasando muy bien? Sí. ¡Oh, Perla! Genia, total. Un día nos vamos de cena, Prey. Estábamos charlando en el corte acá que... Nos va a llevar a cena. ¿Tenés que sacarlo un poco a pasear para que conozca chicas un poco también? Obvio, claro. Arbollear el poncho. Hay lindas mujeres acá. Sí, sí. Hay buen material. Mirá, yo me voy a meter y perdón el doctor, todo lo que diga. El doctor así como está con esa sex appeal, mi amor, está comiendo un restaurante de tres tenedores. Y nos está mintiendo en la cara. Pero por favor, porque un hombre que no está comiendo y no está bien atendido no puede estar así. Dejemos no dejar él, chicas. Pero por favor, ¿qué me decís vos? La verdad que no tengo ni idea cómo será su vida. Está comiendo bien. Está en un restaurante de tres tenedores, está, pero es perfecto. Se lo ve bien, Ando. Por más que la boca calla, los ojos gritan. Estoy comiendo bien. Tiene unos ojos de felicidad, mi amor, que eso... Vos decís que hay algo por ahí y no dice nada. No te da otro día, te ve. ¿Es medio brujita o qué? No, yo miro a la gente y yo, pero mi amor, ¿sabes qué? Yo tengo calle, cordón y vereda. No, no te ves. Eso es verdad, calle, cordón y vereda. Guau, por eso, viste, por eso el doctor está así, impecable, mi amor. Está muy bien, la verdad. Sí. Está muy bien, trajo, están sus niños por ahí atrás, ¿cómo se llaman? Gonzalo, aquí viene Gonzalo y Bruno. Gonzalo y Bruno. ¿Tiene más? Y una niña. Ah, y los chicos salieron de fútbol. Estaban jugando al fútbol ahora, sí. En Vélez, en Vélez. ¿Y la niña? ¿Cuántos años tiene? La niña, 11. 11. ¿Qué hace? Vole, voley, danza. Ah, bien. Danza, muy bien, las nenas hacen danza. ¿Usted jugaba al básquet? Yo jugaba al básquet, sí. Pero nunca entró, ahora tú siempre en el banco. ¿Por qué? Porque ¿cuánto ha midido? ¿Metro 50 o no va el poco alto? No tanto, no. Uno se te... Lo que pasa es que jugaba de base de ala. Y yo jugué... Sí, me parece que de base de ala sí, dos por sí lo hacían volar para afuera. No, yo jugué a la universidad, jugué el... Pero bueno, era medio pelo. ¿Cuándo usted era joven? ¿Tuvo muchas novias? ¿Era muy picaflora, sí? Picaflora. ¿Ustedes picaflores como...? Cuando andan con un iconote que le gusta a ella, que es así. Mira, no sé si picaflor. Bueno, me gustaba conocer Minas, sí. Me gustaba, pero bueno... Qué divertido. Está bueno conocer gente. Sí, porque hay que... Sí, uno no puede meterse en una relación así sin tener una cierta experiencia, ¿no? Claro, pero por eso le digo, ¿no? No, pero no es enamoradizo. ¿No es de esos que se enganchan fácil, así, rápido? Era enamoradizo. Era un español caliente, mi amor, te lo dice. Era un español caliente. Pero somos latinos todos. En la sangre llevaba, era caliente. El hombre, el tablao, quería, quería, quería... El español es sangre caliente y el argentino, ¿qué es? El argentino chamullero, alzao, mentiroso. ¡Oh! El amor, teloso. No, bueno, hay de todo. Hay hombres que son impecables. Aparte de todo eso, son hermosos. Sí. Gracias. Hay de todo también. Sacámoslo al chato porque él es uruguayo. Veníamos diciéndole el tema del tema... Son argentinos. Es argentinos de Buenos Aires. Es de Uruguayo. Es de Buenos Aires también. Decíamos lo del acento, decíamos lo del acento, que acá se da lo contrario. El proceso, las chicas argentinas que van a España, los españoles se derriten. Igual las chicas españolas con los argentinos, o sea, y al revés, ¿no? O sea, la chica argentina con el acento español se derrite también. O sea, ahí pasa algo con el acento, ahí hay un... Con ese acento. Y a media luz y en una escena, mi amor, teloso. ¿Por qué media luz? Ahí, espera. Bueno, yo creo que varias señoras en su casa lo están pensando y van a querer sacar el número después. Hablan dicho, pero si no lo tenemos al verbaro. No tenemos acá el psicólogo, mi amor, el español que está en tierra de amor y venganza, Argentina. Tierra de amor y venganza. Tenemos el español ese que está brutal. Mucha gente de la pelu que mira el programa. Un saludo a Carlitos Parra. Muchas señoras que van, que miran el programa. Ahora se van a hacer todas las locas. ¿No tiene más turnos, por favor, el doctor? Porque ahora se van a hacer todas las locas y van a querer que lo vaya a atender. Creo que me está sacando los colores ya. No me he visto, pero que me está sacando los colores. Se va ahí inflado así con una autoestima por allá arriba. No, no, rojo, rojo, me estoy poniendo rojo ya, granate. Déjenme hacer, por favor, unos agradecimientos. Muchísimas gracias a Lontano, que nos da una comida riquísima todos los juegos. Nos llena la pancita. La verdad, muy rica comida. Vayan a Lontano, que se la pasa increíble. Aparte, te atienden de 10. Y muchísimas gracias también a Granada por la decoración de hoy. Claudia, te mandamos un beso enorme. Sos una capa total. Qué belliza. Viste, qué lindo. Bueno, yo sabía que tengo que agradecer este look que tengo puesto hoy. Mi suegra. Me regaló mi suegra y me dijo, te lo regalo porque te va a quedar brutal. Así que me encantó. Así que gracias. Y un beso grande, un saludo grande a la gente de Radio H. Y me dicen, no nos saludas nunca. Así que a Dieguito y a Alejandra tienen que estar acá. Así que nos tenemos que invitar. Dicen que tienen que venir acá. Así que un beso grande para Diego Valiente y Alejandra Benavides. Ahí tenés, para vos, maldita. Un beso. Que querías que la salude. Ahí está. Dicen que siempre nos ven. ¿En serio? Buenísimo. Nos vamos a estar invitando. Un beso grande para ellos. Y sí, tienen que estar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo agendamos ahí en la agenda, Gus. La Benavides que venga de careta. Después de comer la comida de Lontano también, hay que decir que hay una peña en Quitapenas. No me digan. Mire, ya, si quiere, le invito. Hay una peña, una guitarreada ahí con los muchachos. Buenísimo. La vamos a pasar bomba. Yo me sumé de una también. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale, vamos. Vamos a todos. Después de Quitapenas a pasar la bomba. Pepe, 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 pepe. Me encanta. Sí. Buenísimo. Hablando de la autoestima, ¿cómo hacemos con una persona que tiene la autoestima así chato por el piso, chato como chato, por el piso que no la puedes? ¿Cómo le levantas la autoestima a esa persona? ¿Cómo para que se quiera, fundamentalmente? Y la autoestima es fundamental en la personalidad y en el día a día de la persona. Hay ejercicios para subir la autoestima. Hay ejercicios en los que uno primero analiza, tenemos que entender lo que es la autoestima primero, hay que saber cómo se maneja, hay un autoconcepto, hay también cómo nos vemos físicamente, qué pensamos que los demás opinan de nosotros, podemos confiar en nosotros o no podemos confiar, o sea, hay como elementos que define la autoestima. Una vez la persona ya sabe lo que es la autoestima y sabe los entresijos y sabe cómo se maneja la autoestima, hay ejercicios para subírsela. Normalmente la programación neurolingüística habla mucho de, porque está muy relacionada con el pensamiento, o sea, con mensajes que tú has recibido de chiquitito, mensajes negativos, porque la autoestima se fragua en la infancia. ¿La autoestima es lo mismo que el ego? ¿O el ego es una cosa que uno se cree o se crea? El ego, ustedes lo entienden como... Cuando todo sale bien, por mí. Todo sale bien, por mí. Claro, es como un narcisismo, es como un locus de control externo, o sea, todo lo que sale mal es porque es el otro. Claro. Y todo lo que sale bien es por mí. ¿Tiene que ver la autoestima con el ego? Sí, tiene que ver, tiene que ver porque cuando te suben demasiado la autoestima de chiquitito aparece el narcisismo y cuando te la bajan aparece la baja autoestima. Entonces ahí está... Yo autoestima de chiquitita no tenía porque mi mamá me quería sacar una vara, imagínate. Una ramita de líquido. Yo le voy a mandar un saludito también a Patín Duarte. Patín, mirá que te invitamos mil veces, loco. Sos difícil, sos difícil, pero bueno, está todo bien, te mando un beso grande. Te voy a volver a invitar en algún momento, si me decís que no, todo mal, negro, se arma la podrida. Patín, vení que acá vamos a traer un vino, le vamos a dar duro. Patín, Patín. Ahí está. Y sí, Martín, Patín, no podés decir. Le mandamos un beso a Patín, ya va a venir alguna vez al programa. Loco, ponete las pilas, dale. Sí, pero por favor, te lo uso. Mirá, encima, profesionales como este, mi amor, en Chajarín no hay más. ¿Cómo quieren? Gracias, gracias, gracias. No hay más. Gracias, Perla. Encima, mirá, encima, mirá, con el acento, lo buen mozo que está ahí. Pero mi amor, hacete la loca. Hacete la loca, se te atende con pimentón. No comerás pimentón, 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 pimentón. Picante, vienes picante, pero es que vienes picante también, ¿eh? Vienes ahí con el rojo pasión. Sí, está terrible. Por favor, yo porque me encontré con un español, yo que voy a decirle, sale el toro. Claro, cuidado porque te sale el toro y te enviste. Está hecho un fuego, Perla. Sí, Perla, es todo fuego, es todo fuego, Perla. Y le damos por delante. ¿Cómo es la pichada pimenta? Pimentel, pimentel. Es un apellido picante. Es picante, es picante, la verdad. Sí, sí, sí. Es de origen portugués. De origen portugués. Hay mucho en Brasil. Si era el origen portugués, tenía que ser el plátano. ¿Cómo? Pensé que si era el origen portugués, tenía que ser el apellido plátano. No sé, no sé. ¿Y qué onda España? ¿Tiene ganas de volver en algún momento? Sí. Extraña, me imagino. Sí, sí. Ahora, en vacaciones, quiero irme para allá. Pasan ahí las navidades, ¿no? Ah, está bien. O sea, estaría bueno, sí. A ver a la familia. Pasa que va a haber el cambio. Claro, claro, sí. Sí, normalmente yo suelo viajar, el año pasado estuve, o sea, suelo viajar siempre que puedo. ¿Lo espera el corazón en España? Mi familia. Aparte, la familia tiene un corazón y se que te manda Cupido. Cupido se hace loco muchas veces, ¿eh? Cupido, hay que agarrar a Cupido y ver qué onda. Sí, hay que ver este Cupido. Fíjate que no se echa. Pero bueno. Anda, anda para atrás, Cupido, ¿no? No sé qué está pasando. Ay, bueno, hay que salir más. Claro, sí, claro. Le voy a mandar también un saludo grande a Paula Pérez, Paula Pérez de Radio Show, que nos está mirando. Muchas gracias por mirarnos, son unos genios, ¿eh? Dice que nos felicitas por el programa, por la producción, por todo. Todo, le encanta. Grande, vamos otro día, vamos ITEL, vamos bien arriba. Cada vez mejor. Obvio, mi amor. Pero estamos llegando a la... Pero ¿sabe qué? A todas zonas aledañas. A todos lados. Claro. ITEL sale en vivo a través de Facebook, en vivo a través de, bueno, de Internet. También por Canal 2 de ITEL. Así que nos pueden mirar la gente. O sea, que toda la zona está cubierta por ITEL. Cubierta. Sí, venimos copando todas las paradas, así que imagínate. Venimos a full, loco, ¿eh? Venimos, pero... ¿No, Nancy? ¿Sí? Venimos copando todas las paradas. Así, yo, Ignacia, así que lo siento. Sí, sí, ahora si vos no te prendes, jodete. No, no. Así que sentado. Así que, por eso, pero estamos hablando de ITEL, con el programa. ¿Cómo viene el programa, productor? Perfecto. ¿Bien? Estamos sobre el cierre, sobre la hora. Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Pasa volando. El productor está en todo, ¿no? Está con la cámara, con los micrófonos, que habla con los chicos allá del control. Impresionante que le ponen el micrófono, que esto, que lo otro, ¿no? Un capo. Multitasking se llama esto. Es un multitasking. Para mí se llama volverse loco. Una capacidad tensional impresionante para estar haciendo cuatro cosas a la vez. Si no hace nada en la vida. Soy baterista. Por eso soy baterista. ¡Ay, se tiene baterista! Un aplauso para Gustavo, el día del baterista, por favor. Vamos, chicos. ¡Qué capo! Felicidades a todos los bateristas. Me había olvidado de eso también. Sí, sí. El día del baterista. Ah, no sabía. Hay día para todo acá. Ustedes tienen día para todo. Para todo. Para todo. ¿Qué piensas que el argentino, con tal de chupar y pedir que te haga que comer algo, siempre contamos para festejar cualquier cosa? Nos encanta festejar. Claro. Y con los festejos ahora el baterista se va a quitar penas a seguir la joda. A golpear palito. Hace una enganchadita. ¿Cómo la pasó? Bien. ¿Cómo se sintió en el programa? Bien, bien. ¿Qué consejo les da para que te veas? Me subió los colores aquí, pero bueno, estoy viéndome que me puse rojo. No sé, o me refleja el vestido. Sí, me está reflejando. Sí, me refleja. ¿Qué consejo les da para quien esté hoy, esté un poco bajoneado, así esté mirando el programa? Que la vida es corta, que está todo en nuestra cabeza. El universo está en nuestra cabeza. Todo lo podemos transformar. Así es. Así que ya siempre, sabés, te decimos, sé feliz. No dijes que la vida te pasa por arriba, mi amor. Sí, sí, totalmente. Vibra positiva, a full. Y le mandamos también un saludo, como hicimos en el programa anterior, a toda la gente que por ahí está pasando un mal momento, que está un poco bajón, que levante. Que levante el ánimo, mi amor. No hay nada más lindo que sonreír todos los días cuando te levanta. La mejor terapia. Acá gracias a Perla sonreímos todo el tiempo. Te hace morir de risa. Además, te llamas Alegre. Alegre es mi apellido. ¿Es joda? No, no, es mi apellido. Es verdad. Esa es palabra biológica que pedí mi papá. Oye, pues estás predestinada para sonreír. Ah, pero yo hice feliz a mucho, mi amor. Y los que me quedan por hacer feliz todavía, imagínate. Me encanta. Así que, por favor. En cualquier momento me voy a España. Un aplauso para Perla. Me voy a España de secretaria al doctor. Antes que lo atienta, se lo hago reír a los bloggers en estar los pitos felices. Téngalo en cuenta. Sí, ya tiene media bandera española, la tiene ya ahí. Claro, ¿viste? Le falta la amarilla y... Yo me pongo, doctor. Si usted me pide, yo me pongo. Lo que usted me pida, yo me pongo. Lo que usted me pida, yo me saco. No hay ningún problema. O me pongo el amarillo y me saco el naranja, no sé, cualquier cosa. Bueno, cortémosla ahí. Secretaria del doctor. Y verla. Esto ya de ponerse y sacar ropa, no sé qué nos va a llevar, en qué terreno. Así que mejor lo dejamos ahí y se termina el programa. Bueno. Muchas gracias por venir. Muy amable. Un placer estar con usted. Un placer, doctor. Un placer, doctor. Bueno, vayan al psicólogo, si quieren, un psicólogo español. Español, perdón. Para la gente que se quiere autoanalizar un poco. Bueno, acá está Chente Pimentel, que nos va a ayudar con todo. Después, la próxima, pasamos los números de teléfono. Sí, sí, no hay problema. Armamos una pub y ahí. Yo estoy trabajando en siempre, estoy trabajando en siempre. O sea que ahí tenemos consultorio el jueves. Cualquier persona puede llamar a siempre emergencias y, bueno, ahí le vamos a atender. Muy bien. Genial, entonces, nos vemos el próximo jueves, gente linda. Muchas gracias, como siempre les digo, por estar del otro lado, por acompañarnos. Y nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.